El gobernador Cuitlacoa García dijo al presentar su informe de resultados 2020 que los delitos de alto impacto como el de homicidio doloso y secuestro tienen una disminución considerable con respecto al 2018 y 2019 en el mismo periodo de evaluación. Dijo que de enero a mayo este año el homicidio disminuyó en 25.5% contra el mismo periodo de 2018 y 15.9% contra el mismo pero de 2019. El secuestro debido a los cambios en la Fiscalía General del Estado destacó disminuyó en 3.04% con respecto al 2018 y 58.75% comparado con el 2019. Respecto al tema de seguridad pública en Veracruz dijo que uno de los pilares fundamentales para lograr el óptimo desempeño de las fuerzas policiales es la profesionalización y evaluación de los elementos. Detalló que a la fecha se cuenta con 1.293 graduados y contratados entre policías estatales y municipales. Al menos 21 diputados federales dieron positivo al coronavirus y la cifra podría ser mayor ya que no todos accedieron a realizarse la prueba. El legislador Carlos Valenzuela dijo que la semana pasada les realizaron pruebas de COVID-19. Los resultados se los entregaron el mismo día y más de 20 fueron confirmados como portadores. El examen no era obligatorio, por lo cual varios se negaron a hacérsela. Lamentó que no todos los legisladores accedieran a realizarse la prueba de coronavirus, pues recordó que habrá sesión el 22 de julio y se corre el riesgo de un brote masivo, ya que los diputados van y vienen de sus lugares de origen. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, se sumó al llamado de sus homólogos de instituciones públicas y privadas para que el gobierno mexicano y locales implementen acciones para revertir la violencia contra las mujeres. Rectoras de diversas instituciones educativas de la República manifestaron su indignación ante la incesante violencia contra las mujeres e hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno, particularmente en los municipios y estados donde, habiéndose declarado alerta de género, hoy se reconoce un recrudecimiento de la violencia. El pronunciamiento de las rectoras está dirigido al presidente López Obrador, así como al Poder Legislativo y Judicial, las y los gobernadores, las y los presidentes municipales, así como a la sociedad mexicana. Frente al Hospital Regional Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos, se observa una gran cantidad de basura en el área de espera de pacientes graves. Sin embargo, autoridades de salud y municipales hacen caso omiso. A la altura del área de urgencias, en el camellón donde las personas esperan noticias de sus familiares, hay bolsas repletas de basura y desechables regados en el piso. Se ha formado una montaña de cacharros viejos como un colchón, sillas de plástico, aparatos electrónicos inservibles, muebles de madera, cubetas, garrafones de agua y envases de PET. Desde que inició la pandemia, en Coatzacoalcos se han sanitizado mercados e instalaciones públicas para evitar contagios, pero los alrededores de este nosocomio lucen en completo foco de infección. Cabe destacar que este panorama también se observa en la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Representantes de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Protección Civil Regional y autoridades municipales iniciaron este lunes la visita a los negocios que ya habían reabierto, para evitarlos a volver a cerrar, dada la situación de la contingencia viral en semáforo rojo. Lo anterior lo confirmó el jefe de Protección Civil de Minatitlán, Carlos Montes Montiel, quien comentó que hasta este lunes se habían visitado diversos establecimientos de la calle Hidalgo, que tienen venta de productos no esenciales, tales como papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, entre otros. Transportistas de carga se manifestaron en contra de operativos de tránsito y tomaron la caseta de la antigua. También colocaron sus camiones sobre la carretera estatal Veracruz-Medellín, a la altura del fraccionamiento Las Vegas. Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas también exigieron la eliminación del peaje. Uno de los inconformes dijo que en Veracruz, Bocas del Río y Jalapa lo sancionan de manera irregular, y recordó que la actual administración estatal prometió eliminar la caseta de la antigua. Durante la protesta dieron el paso libre de cuotas a los automovilistas que transitaban por la zona, por lo que no se dio interrumpido el tráfico. Juan Manuel del Castillo González, a quien el exgobernador Javier Duarte califica de traidor desde el reclusorio norte, fue embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Recientemente el SAT le aplicó un crédito fiscal al exsubsecretario de Finanzas y Planeación de la Cefiplan. Cabe recordar que el exfuncionario tiene una orden de aprehensión no ejecutada por parte de la Fiscalía General del Estado desde finales de 2019. Tras la acción del SAT, del Castillo González acusa que se trata de una situación irregular, ya que existió una ilegal notificación del mandamiento de ejecución y requerimiento de pago y embargo por parte de la dependencia. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá al acto conmemorativo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que organizaron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario mexicano indicó que el ministro canadiense no aceptó la invitación y sostendrá una conversación telefónica con el primer ministro. Mientras el presidente de Estados Unidos, a dos días de reunirse con el presidente de México, compartió en Twitter una serie de fotografías en las que presume la construcción del muro fronterizo. Imagen del Golfo.